Mi nombre es Diego Estarópolis, soy del huano tatuador de hace más de 20 años. Empecé en los 90 en el Mercado Central cuando muy pocos sabían de qué se trataba esto. Hoy tengo hechos miles de tatuajes en un local donde laburan varios de los mejores tatuajes del país. Mandinga es sinónimo de rock y fútbol, organizamos la mejor convención de tatuajes que se hace en la actualidad y hacemos trabajos solidarios apadrinando pueblas rurales y lo más importante de todo esto, nos divertimos mucho. Los invito a conocer desde dentro el mundo mandinga. Entren que no van a querer salir. Acudir a una invitación de los amigos de Agarrate Catalina. Amigo Martín con el amigo Coqui de Agarrate Catalina se han presentado esta noche, la verdad que estuvo increíble. Amigos, te felicito por el micrófono, ya es gol. Vino el chico a tatuarse, dice conmigo un retrato del burrito Ortega. Soy Emiliano, integrante de la familia Mandinga. Ayer le fuimos a acudir a una invitación de los amigos de Agarrate Catalina. Nos encontramos con Santi Aicine. Y lo comprometimos en el medio de la nota. Que él le haga las notas a los chicos de Agarrate Catalina. Ya estamos tras bambalinas en el Gran Rex. Un terrible shock que acaban de dar los amigos de Agarrate Catalina. Nos encontramos con un amigo de la casa, Santi Aicine. Conocido por llorar mientras que los tatuaban, gritar, escuchar una picana y salir corriendo. Y esta debe ser, no sé ya, la vigésima vez que por algún medio me abrocha Mandinga. Bueno, buenas noches, estamos acá en el, iba a decirte una parte. Bueno, buenas noches, estamos acá en el Gran Rex. Pido disculpas a priori porque yo no soy notero. Solamente estoy acá porque nuevamente Mandinga me ha abrochado, como ya dije. Estoy con el amigo Martín, con el amigo Coqui. De Agarrate Catalina se han presentado esta noche y la verdad que estuvo increíble. Amigos. Te felicito por el micrófono, ya es gol. O sea, un notero con ese micrófono, mirá, no puedo parar de mirarlo. Mirá lo que es. Acá ganando, está bien. Era obvio que mirá la vuelo hacia, así que no importa, esto vamos a emitirlo de acá en adelante. Bueno, loco, ¿qué onda la vuelta al país, la vuelta a tocar acá en Buenos Aires, encima en un lugar como este? Hermoso. Tuvimos cinco o seis días para llevar calzoncillos y lavar ropa y volar de vuelta para otro país. Pero acá es como estar en casa también, ¿no? En Argentina. Sobre todo en Buenos Aires nos tratan alucinante. Mejor darle más a volver a Buenos Aires, acá, al Rex. Es increíble. De cualquier manera ponerle más allá, o sea, el repertorio es como que de alguna manera oscilaba un poco entre la cata y algo más tabaré solista. Eso los deja un poco manija, digamos, le da más ganas de hacer tema de ustedes o ya cuando están tan incorporados al repertorio de él es como que de cualquier manera se sienten satisfechos. Para nosotros está buenísimo zafar un poco también de lo que hacemos siempre nosotros, de tener algún, es un escape más. Son canciones que nosotros cantamos pocas veces, que nos gustan mucho y las cantamos muy pocas veces. Y esto nos da la chance de sacarnos el gusto de hacerles el coro a canciones que nos gustan mucho. Sí, vi banderas, vi banderas de Zárate, vi un par. Se está rockeando la cosa, ¿a poquito? Está bien, por eso, o sea, ese es el camino de la cata. Lo último que les voy a decir, ¿se van a tatuar o van a pasar por Mandinga? Yo voy a pasar por Mandinga, lo de la mañana, a las 10 de la mañana se me va a recontra complicar. Para mí es una locura, vamos a empezar que el artista tiene que descansar, acaba de cantar hoy, fue yo tremendo, tiene que descansar. Es la cagada que no sé dónde está el artista, yo tengo que descansar porque estoy viejo, estoy viejito, me estoy quedando pelado, soy un desastre. Pero no sé, Andrés va a irse, va a irse, va a irse, va a irse, ¿va a irse? Voy a encarar y a arreglarme una cosa que tengo, a darle, vamos a ver. ¿Ya sabés qué te vas a hacer? Me voy a arreglar, tengo acá una cosa que me quedó media mal y vamos a arreglar, como andan volando, vamos para ahí. Loco, vamos arriba, muchas gracias, loco, por estar acá con la gente de Mandinga. Tremendo notero, tremendo notero. Hola, buen día, ¿cómo vamos? Todo bien, ¿qué tal? Todo bien, ¿cómo están chicos? Bueno, cuéntenme. Vamos acá. No sé, en realidad tenemos cosas distintas, yo me lo carreglar, esto. Sí. Vamos a ver, la verdad, vamos a pasar con los chicos, ¿qué puedo hacer? Es muy complicado. Sí, lo salvamos, vamos a quedar tranquilo. Bueno, yo voy a hacer el nombre de Mandinga acá, tengo acá. Sí, perfecto. ¿El diseño? Perfecto, ¿tienes la tipografía? Sí. Sí. Yo vengo a taparle este, yo me voy a contener a explicar acá. Mi nombre es Andrés Pasos, yo formo parte de la Murga Garrate Catalina, la Murga Uruguaya. Soy fundador, estoy desde el inicio, desde el 2001. Y en la Murga lo que hago es, formo parte del coro. Y además estoy un poco encargado y doy una mano en la parte organizativa, en la tesorería y a la administración de la Murga. ¡Cállate! Bueno, llegamos acá a Mandinga, nos invitó Emiliano. Vinimos para acá porque con un par de chiquilines teníamos ganas de tatuarnos. Yo tengo que arreglarme un tatuaje que me hice, que es el pentagrama, la estrella. Tengo que arreglarlo un poquito porque está un poco ancho y medio lo hicieron un poco profundo, a ver si lo podemos arreglar. Y fue como la oportunidad que encontré, pues, irme acá a Mandinga y hacerlo. Además de la Murga, yo estudié profesorado de matemática. Con la Murga no tengo mucho margen de horario y de disponibilidad para poder hacer esa otra parte de mi vida. Entonces, es como una cosa que llevo siempre y que está siempre latente y pujante en mi vida. Entonces, una forma que pensé de llevarla siempre es tatuarme una cosa que yo estudié en matemática, que es la estrella pitagórica, que es como una figura que tiene muchas propiedades matemáticas en sí, que es más allá de un dibujo que está bueno estéticamente, tiene como muchas cosas representativas. Y en realidad elegí hacérmelo acá, que es como un poco en medio que en las venas, en la sangre, como para llevarlo siempre. Mi nombre es Rodrigo Maya, me dicen Lolo, canto en la cuarta de segundos. Y soy uno de los más nuevos de la Murga. Entré hace un año y medio, más o menos. Voy a tatuar el nombre de mi hija. Por primera vez voy a hacer un tatuaje. Y voy a tatuar el nombre de ella. Bueno, jipi, te dais tus manos, loco, confío en vos. Sí, estoy preparado, psicológicamente. Eso es bueno. Eso es bueno, mentira. Todo empieza con la psicología. Soy Maxi, Maximiliano Porciúncula, de la Murga Rata Catalina. Bueno, hoy vine a Bandinga. Me vine a tapar un tatuaje que me hice en Balizas, que es un balneario de Rocha, en Uruguay. Y que bueno, sé que el tatuador andaba ahí medio entrevelado ese día y me lo vengo a tapar. Me voy a hacer el continente africano porque, bueno, gran parte de mi familia es de raza negra y me gusta ese continente, me atrae por su música y por su cultura. Capaz que en otra sesión, si le agarro el gustito a tatuarme, y si no me duele tanto, me voy a hacer el continente América del Sur, compuesto con notitas musicales, ahí también uniendo un poco los dos continentes por la música. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral. Pueblos trabajadores, infancias pobres, cinco siglos igual. Me saltan sobre tumbas, piedra sagrada, Dios no alcanzó a llorar. Sueño largo del mal, hijos de nadie, cinco siglos igual. Cáncer Vero Insumos para tatuadores, máquinas, agujas, pedales, punteras, repuestos, sanidad de higiene. Cáncer Vero Tatu punto com Viví una aventura única, Mandinga Payball. Festejos, cumpleaños, despedidas, juegos diurnos y nocturnos. Club Deportivo Español, Avenida Asturias 2800 Capital. Mandinga Payball punto com Vivo un chico a tatuarse, que realmente es cliente de Matías. Y Matías le aconsejó que se hiciese conmigo el retrato del burrito Ortega. Trajo varias fotos y elegimos una que estaba como lloviendo y cayéndole el agua en el rostro y fue la más linda de las dos. El tamaño más o menos de la cara era tamaño una moneda, básicamente. Y aún así llevaba hasta el logotipo de Adidas una Adidas escrito debajo. Así que es hacerlo lo mejor que se pueda, lo más fiel que se pueda, respetando que es piel y bueno. Una aguja de tres, tres agujas. Te lo hice en la parte de atrás del brazo y es bastante blanda la piel. Tienes que estirar un poco más y se rompe con un poco más de facilidad, pero no, no pasa nada. No hay dificultades, salvo en zonas más jodidas, tipo costillas, gargantas, cosas así, no hay problema. Tiene que ser una muy buena máquina de sombra, que sea precisa y que sea un poco tirando a línea, ¿viste? Para que no estés media hora apretando en los mismos sitios y que sea una pasada y que quede. Porque no te da opción a pasar varias veces y no se te hincharía y no se vería nada. Es tan pequeño que no puedes. No, es eso, no tienes un margen de error, no tienes un milímetro de error. Nada que te sale si ya está, ya no es él. Estoy haciendo al burrito Ariel Ortega con mi amigo Alfonso. Con antebrazo, que le falta terminarlo. Por dentro, el pecho y bueno, el traje me está haciendo el burro. Con este. ¿Ese fue el primero? Sí, con ese. ¿Y qué onda? Y fue hace como cuatro años, más o menos, cuatro o cinco años. Y ahí arranqué. Este, el catorce, una en la pierna y la manga. Que supuestamente es el último, la manga termina, pero bueno. Arrancás y no parás más. La línea se pasa todo, pero la sombra no marco nada. No marco si es una sombra oscura. Por ejemplo, si es la barba, marcaría la línea de arriba y la línea de abajo. No voy a marcarle los pelos, no voy a marcarle nada. O sea, pero porque me parece más divertido trabajar así, realmente. Me aburre. A lo mejor te metes en internet y hay un montón de gente que realmente no digo que estoy mal hecho. Realmente es la forma de hacerlo. Pero marcan todas las sombras, todos los claros, todos los oscuros, todos los brillos. Tú ves un calco de un retrato normal, digamos, hecho por un grande y parece una huella de afilar. Está todo, 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 todo marcado. Yo no, yo marco la cara lo básico. Para divertirme realmente. Bueno, ya lo acabamos, quedó muy bien y el tipo se quedó muy contento. Sobre todo porque salió campeón River. El primer tramo que estuvimos en Estados Unidos, Japón, Corea, China, Tailandia y Australia tocando y haciendo murga. Tabaré es el director, desde hace un tiempo hasta parte, como el director escénico de la murga fundamental. La murga uruguaya tradicionalmente es un género que lleva más de 100 años en Uruguay. O sea, más de la mitad de la historia del país hay murgas. Y es un coro polifónico que está arreglado generalmente a tres voces de forma armónica. Que lo que hace es cantar y contar de forma actuada y crítica la realidad del país. Y tratar temas también un poco universales de forma cantada, crítica y humorista. Esa es un poco la idea de la murga. El filtro de Garrete Catalina me parece que está entre medio, entre la cuestión más clásica y la más innovadora. Es ver todo lo que hay, tomar todo lo que vino de la historia y revolverlo un poco de forma distinta y pasarlo por el filtro de lo que nos gusta a nosotros. La forma de escribir me parece que es un poco más innovadora, no tan tradicional y tan clásica. Y tiene un fuerte contenido actoral y teatral. ¿Qué carajo vinimos a hacer a este mundo? Ni uno, eh, ni uno, solito. Y yo la lo sumo y me dice, ¿qué hicieron? No saben la respuesta. ¿Y qué hicieron? La inventaron. La inventaron, ¿sabés? ¿A través de qué? ¿De qué? De los dioses. Esta gente. Los dioses. Inventó dioses. 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 Dios. ¿Sabés lo que son los dioses? Me imagino. No, no tengo ni idea, pero... ¿Suena? ¿Suena zarpado, no? Pues, Dios. Es como un enluto espiritual, ¿viste, Dios? Si te comes un chorizo de café y... Este año tuvimos la suerte de poder hacer una gira por primera vez. Para nosotros, primera vez para una murga, pero además primera vez para un grupo artístico, ya sea una banda, lo que sea, de uruguayo, de una gira en concepto de gira mundial. Recorremos todos los continentes, hacemos varios países. Entonces ahora hicimos el primer tramo, que estuvimos en Estados Unidos, Japón, Corea, China, Tailandia y Australia, tocando y haciendo murga. Entonces, eso es como una suerte, una maravilla, un sueño, pero además una responsabilidad gigante de llevar ese género tan grande y tan histórico a romper fronteras y una frontera fundamental que es la de la comunicación, la del lenguaje, la del idioma. Entonces, hicimos una cosa que es, tomamos lo que hace la ópera, que es los subtítulos. Entonces, simultáneo de lo que nosotros estamos cantando, aparece por arriba nuestro, el subtítulo en el idioma de origen. Entonces, en China estuvimos, cantábamos y arriba aparecía en chino lo que cantábamos. Y el público es como muy variado. Por suerte, descubrimos que muchos lados se ríen de las mismas cosas que nos ríos nosotros. Entonces, disfrutaron, se ríyeron, se emocionaron en otros lugares, no entendieron mucho. Fue como muy variado. Entendían unas partes, otras no. También dependía un poco de la traducción. Ayer estuvimos en el Gran Rex con Tabaré Cardoso y con la banda, que estamos haciendo una gira. Tocamos ayer en el Rex. Y está buenísimo. Tabaré es el director, desde hace un tiempo hasta parte, como el director escénico de la Música, fundamental. Además, es de Trista. Entonces, está bueno poder hacer con él una cosa que es una fusión con su banda. ¿Cómo están pasando, muchachada? No, la verdad estoy súper contento. Voy a pedir un aplauso grande para esta música genial. Que es más perfil rock and roll. Entonces, él toca sus temas y nosotros hacemos los cobros. Es una experiencia que estábamos probando hace muy poco. Y está buenísimo. La verdad es una experiencia divina. Un poquito, pero porque está medio sensible la pila ahí. Pero lo llevamos. Te la va a caer, te la va a caer. Si caigo vas a sentir el ruido, sigue. Vengo de la cabeza, soy de una banda de... Me gusta el voz. El voz. Muchas gracias. Y el profesor, el guacho, el viejo, el peludo... Y Valenso. Que no solo sale el carnaval, sino gira todo el año. Y en la gira seremos unos 18, 19. Hay siete... Van variando según los tiempos de cada compañero, los trabajos. Como arregle con sus respectivas mujeres. Lo que más ensaya es el canto y la letra. Después, de a poco, se van metiendo los movimientos. Y hay una persona que se encarga de eso, de la puesta en escena. Y en realidad, lo que más nos cuesta es la parte actoral. Que es lo que menos traemos desde chicos. Que desde chicos cantamos burga o... Cantamos en la esquina, cantamos burga. Increíble. Estuvo muy bueno. Tremenda energía. La gente estuvo genial. Se les veía que querían levantarse, aplaudir, cantar. Nos recibieron. Genial. Nos encanta. Muy efusivo el culo. ¡Vale, vos! Después de diez años sin interrumpidos organizando la convención de tatuajes más importante de la Argentina. Llega a lo que será uno de los eventos más espectaculares a nivel mundial. En el 2015, Mandinga Tattoo Show destroza la rural. Se parte de la historia y venía a tatuarte con los mejores artistas nacionales e internacionales. Shows en vivo, concursos, elección Miss Tattoo, seminarios y mucho más. 6, 7 y 8 de marzo de 2015 en Avenida Santa Fe 4363, Buenos Aires. No te pierdas el onceavo Tattoo Show en la rural. ¡Gracias! 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 Al regreso en Mandinga Tattoo. Carnaval, que tiene más de 100 años en Uruguay, que ha ido evolucionando y recorriendo el mundo. ¡Gracias! 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 El carnaval para los uruguayos es un evento muy esperado y muy importante. Dura más de 40 noches, donde la mayoría de la gente se toma vacaciones durante ese mes y se va a internar prácticamente al tablado, a ver conjuntos, compañías de diferentes categorías. Existe la comparsa de hidrocirbolos, los parodistas, que se dedican a parodiar obras ya creadas, revistas, que se dedican más a bailar y a cantar también. Y la murga, que es el género más popular del carnaval, que tiene más de 100 años en Uruguay, que ha ido evolucionando y recorriendo el mundo en este último tiempo. La murga con una forma muy original y usando la sátira también y la crítica social. Bueno, le dice muchas veces lo que la gente piensa ahí durante el año y lo que a veces no se anima a decir. Contigo el viento sopla a mi favor, la espina de la rosa no causa dolor. La espina de la rosa no, pero la aguja esta que me está metiendo, este hombre... ¿Te ibas a decir no causa dolor? No estás hablando de mí. Los espectadores, nosotros mismos como espectadores, disfrutamos mucho del carnaval y considero que tenemos tremenda suerte de tener ese carnaval en Uruguay y en Montevideo. Estás despacito, mirátelo. Me encanta. Parece... Está buenísimo. Hippie, te felicito, hermano. ¿Te gustó? Muchas gracias, me encanta. Está buenísimo. Me encanta, está mortal. Ahora ya me gustó, ya me gustó para seguir. Me parece que vengo la semana que viene. Bien, estaba medio cagado, no te voy a mentir, pero sé que era una zona bastante dolorosa y me dolió como loco, me dolió, sufrí horrible, pero voy a volver, voy a volver porque me encantó, me quedó increíble. Mamá, África. En el portafolio marrón, esperando en la parada, la ropa colgada, secándose al sol, hay historias simples que contar, todos los días, un libreto humilde para armar. Con nuestra vida. Cuánto, cuento, cuánta trama, locos, sueltos, risa, drama, tanta gente, tanta vida, ni en este parecida, anda por ahí, anda por ahí. ¡Hola, amigo! ¡Muy bien! ¡Muy bien!